Solo le pido adiós El dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido adiós Que lo injusto no me hace indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que un agarrañó esta suerte Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido adiós Que lo injusto no me hace indiferente Si un traidor fue más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden Solo le pido adiós Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que Tiene que marcharse A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de esta Música Música